Muy buenas soldadas y soldados, youtuberas y youtuberos, público en general. Y en particular, esta es la segunda parte del vídeo, los años se cumplen, que se ha quedado ahí un poquito parado, por tema de memoria de este móvil, a ver si ya consigo la reparación del móvil, porque al final no estaba en garantía. Ya está aquí en Valencia, pero necesito el dinero, y esta semana toca alquiler y otras cosas, así que nada. Bueno, habréis visto que se ha incorporado, a ver, aquí, Freddie Mercury, esto que no sé, es un calendario de The Beatles, ahí está, que siempre están conmigo, también tengo otro aquí, detrás, que no lo tenía puesto todavía, aquí lo veis, vale, para anotarme las cositas más importantes y tenerlas siempre ahí, a ver si se queda quieto. La bufanda del Manchester que ha vuelto, esto es un abridor del Manchester, vale, que además los veteranos lo recordarán por esto. ¿Vale? Para, si quieres abrir una cerveza, por ejemplo. La bufanda del Manchester, la bandera de Estonia, etc. Se han ido incorporando cosas, y más cosas que se incorporarán a esta pared en los próximos días. Os quería decir que los sueños se cumplen, y me explico. Yo siempre, 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 he vivido de espaldas, como muchísimos españoles, a Portugal. Siempre. Hace unos años tuve la ocasión de ir en verano a Oporto, Coimbra y Lisboa, ¿vale? En Oporto, en lo que se conoce como la librería Leyo, creo que se llama, que es la de Harry Potter, no es que se rodara ahí Harry Potter, pero la escritora estuvo viviendo en Oporto, estuvo casada con un periodista portugués, creo, de Oporto, bebió ahí, y ahí es donde empezó a escribir Harry Potter. Y en aquella librería que hay que pagar por entrar, y después te lo devuelven si compras un libro, me compré este libro. Breve Historia de Portugal en portugués, ¿vale? Me lo he leído más o menos. Ha venido bien para practicar algo de portugués, y es apasionante, la verdad. Es una cosa tremenda. Además, en aquella librería, correcto, se llamaba Leyo, librería Leyo, tengo este en marca páginas. En aquellos días en Portugal yo disfruté como un enano, y dije, qué desgraciada es la vida cuando vives de espaldas a algo tan maravilloso como es Portugal. La poesía de Lisboa. La belleza y la... ¿Cómo le diría? La belleza y, sin embargo, las ruinas de Oporto, ¿vale? Mucha ruina, mucha pobreza, pero una belleza incalculable, patrimonio mundial de la humanidad. La cultura de Coimbra. El pulpo de Aveiro. En Costa Nova. En el club de vela de Costa Nova. El mejor polvo que me he tomado en mi vida. Polvo es pulpo en portugués. Pobo. La L no se pronuncia, creo recordar. Yo no soy un experto. El fado. Me enamoré del fado. Siempre riéndome de los portugueses por el fado. Y me enamoré. ¿Quién me iba a decir a mí que unos años después Portugal, Brasil, siempre he vivido mirando hacia Europa, ¿eh? Soy muy europeo. Siempre he mirado a Francia, Italia, Suiza, Alemania, Estonia, Letonia, Estonia, que también está aquí la bandera, etc. ¿Vale? ¿Quién me iba a decir a mí? Tengo ahí una curriña. Algún día la pondré también. Que precisamente desde el oeste iba a venir mi sueño. ¿Quién me lo iba a decir? Desde América y desde, curiosamente, Aveiro. O sea, Aveiro, Costanova, el pulpo. ¡Qué bueno estaba! No sabría. Mucha gente me ha pedido que escriba un libro y lo estoy escribiendo. ¿Vale? De... Porque ¿seré mejor pronosticador o seré peor? Creo que todo el mundo coincide que en live tengo algo, ¿no? Algo bueno. Pero, en repartido, oye, tengo carencias igual que todo el mundo más carencias que otros y tendré más virtudes que otros. ¿Vale? La honestidad y la sinceridad de salir siempre aquí creo que más o menos todos en su justa medida la valoráis. Pero pero creo que si hay algo que yo no debo decir pero al final uno lo dice que se debe valorar es las ganas de seguir. Las ganas de seguir a pesar de todo. Las ganas de seguir de salir desde la calle. Las ganas de seguir a pesar de las trabas de los problemas de seguir hacia adelante. la vida son problemas desgraciadamente o afortunadamente y tenemos que salir de ellos. Os lo he dicho muchas veces los problemas hay que o irse hacia atrás y yo soy de los que pienso que atrás ni para coger carrerilla o rodearlos con inteligencia o saltarlos y yo tal y como estoy no creo aprovecho para decir que ya he vuelto con el entrenador personal vale os daré más detalles mañana y y por supuesto romper para romper hay que tener mucha fuerza para saltarlo hay que tener mucha agilidad pero para esquivarlo hay que ser inteligente nunca os vengáis abajo este es un canal de apuestas no es un canal de psicología etc. pero cuando se pierden las apuestas no hay que venirse abajo eso no quiere decir que haya que seguir intentándolo a lo mejor las apuestas no están hechas para ti o tú no estás hecho para las apuestas pero si te marchas y trazas una estrategia puede ser muy positivo en la vida esto es una frase muy de mi hermano siempre decía que lo más fácil es decir no sé o no puedo yo si alguna vez no he sabido he buscado la forma para saber aunque sea leyendo en portugués y si alguna vez no he podido más adelante habré podido decía que sí que estoy escribiendo el libro sí que estoy escribiendo el libro para un poco de superación personal no soy un ejemplo para nadie ni quiero serlo pero mi siguiente reto es salir de aquí y hacer el camino de Santiago es salir de este cuarto y hacer el camino de Santiago y lo voy a lograr sea antes o después pero lo voy a lograr no hay posibilidades de no lograrlo y por qué no y por qué no quiero que lo veáis alguien decía insisto y mira voy a mirar que antes lo he nombrado pero no he dicho el nombre antes decía que alguien me ha dedicado un vídeo de dos partes y voy a decir ahora el nombre a ver si lo encuentro un momentito le voy a dar pausa y domino un momento le doy a pausa ya lo tengo aquí es que además quería decirlo porque antes iba por la calle y no me acordaba el chico que ha hecho dos vídeos dedicados hacia mí es H apostas deportivas que tiene un pájaro no sé un experto en pájaros vale como foto de perfil vale no puedo estar más de acuerdo al margen de que en todo no se puede estar de acuerdo pero no puedo estar más de acuerdo con ello me parece el vídeo más brillante que se ha hecho sobre mí no tengo nada que decir o sea en alguna cosa puedo no estar de acuerdo pero me parece brillante brillante personaje y persona he intentado unirlos y a veces es complicado pero evidentemente es verdad lo que dice aquí hay veces que hay gente que se ha apuntado para ver mi evolución hacia bien o sea mal depende de la humanidad de cada uno y hay otros que critican que hable mi persona pero cuando se echa la vista atrás y se piensa que hace un año estaba viviendo en la calle y que hoy puedo decir que vuelvo al periodismo y que voy a seguir con este canal y que he tenido que pasar un problema con Carlos dentro de los soldados el problema de lo de la cantina el problema con DM el problema de los trolls cantidad de gente que ha salido hablando de mí y yo sigo aquí soy cabezón me he empeñado en algo y no voy a parar hasta cumplir mi objetivo ¿cuál es el objetivo? como decían en aquella película hasta el infinito y más allá un abrazo y recordad siempre los sueños tal vez hoy no se cumplen mañana tal vez tampoco pasado mañana tal vez tampoco pero si trabajamos porque se cumplan se terminan cumpliendo un abrazo y un abrazo